La carrera Vamos, vamos, aquí vamos, ahorita Vamos, aquí vamos, aquí vamos Me llaman la carnovera, vayan a ver las razones Yo digo que es por la loca que me da los corazones Se acostumbra ya a mi papo, bebiendo los carnavales Pido a ir a las que te aclaren, pucha en mi amor De la fiesta, si de ella, se baila la chacareña O pues, aquí te debemos con la llama la carnovera Se unirá nomás Bailando la chacareña, con el otro marijita Me estoy bachando con la madre, con esta luna fresquita Otro ritmo, mi amistad Bailando al barco, revéngalo despacito Que quiero casaparte Bailando al barco, revéngalo despacito ¡Gracias!